Hola, buenas tardes. Durante este video explicaremos lo que es nuestro proyecto que es el uso del MSP430 para controlar un display de 7 segmentos con un Bluetooth y una aplicación móvil. Bueno, primero que nada entraremos a lo que es nuestro código Composers en el cual tenemos nuestro código realizado en el asamblador. En esta parte inicializamos nuestro stack pointer y tenemos nuestro watchdog. Aquí hacemos una calibración nada más para ver que está a 1 MHz. En esta parte del código hacemos nuestras configuraciones correspondientes para nuestro MSP. En el setup.dir lo único que hacemos es calibrar y ver que nuestras salidas, en este caso que van a ser P1.3 hasta P1.7, correspondan a nuestro código y no las del 1.1 y 1.2 que son nuestra WART. Al solo tener 5 salidas hacemos una configuración que nos dice que agarremos las salidas siguientes que son 2.1 y 2.2. En esta parte del setup. En esta parte del setup.3 configuramos nuestra WART que es 1.1 y 1.2 que son las salidas correspondientes a la WART para que pueda haber una conexión Bluetooth. Aquí corroboramos de que funciona nuestra WART, calibremos y que no esté llegando a nada. En esta parte lo único que hacemos es asignarle valores del 9 al 0 a nuestro MSP para que los reconozcan caracteres. Aquí ya hacemos nuestra conversión de código ASCII a los números. Primero nos cercioramos que funcione. Correctamente aquí vemos que es 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. En esta parte ya están convertidos en modo ASCII para que se represente nuestro display. Y pues de esta manera ya vemos nuestro código funcionando. Funcionando. Bueno, procederemos a conectar lo que es nuestro Launchpad. Como les dije procedemos a conectar lo que es nuestro Launchpad. Hacemos, probamos que nuestro código no tenga ningún error en este martillito. Ahora, esperamos que realice el proceso. Está un poco lento porque no, aquí no está lento. Bueno, vemos que no tiene ningún error. Solo marca WART, lo depuramos. En este momento nuestro código ya está inicializado o cargado en lo que es nuestro Launchpad MSP430. Le damos un resumen. Le damos stop. Y ahorita procederemos a mostrar lo que es el funcionamiento de nuestra aplicación. de nuestro proyecto. Como podemos ver aquí ya tenemos nuestro proyecto ya integrado en el Protoboard. Procederemos a probarlo. Procederemos a probarlo, a probar nuestra aplicación. En este caso con lo que es el BlueTerm. El BlueTerm. Y le vamos a dar. Para conectar un nuevo dispositivo. Vamos a ver que es este. Cuando se conecta el dispositivo, podemos ver que nuestro módulo Bluetooth deja de parpadear. que significa que ya está sincronizado en el dispositivo. En este caso procederemos a dar nueve. Se presenta. Siete. Cuatro. Cero. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Dos. Ya así vemos que funciona. Bueno, como pueden ver eso es todo. Nuestro equipo está integrado por su servidor Eder Ulises Alvarez Salvador. Y mi compañera Ari Cristian Palacios Domingos. Y pues con eso damos por cumplido lo que es nuestro, el reporte nuestro. Muehhhh diapos Domingos, mamá. Tubedo. Ora por ejemplo Indiacos Domingos. Gracias.